Mirá todo lo que pasó en Santa Cruz esta semana. La primera turbina de las represas ya está en Santa Cruz. Autoridades provinciales recibieron el cargamento que será fundamental para la central hidroeléctrica. Alicia Kirchner inauguró la nueva oficina de ANSES en Perito Moreno. La misma busca generar un mayor acercamiento al organismo con la comunidad para dar a conocer sus acciones. Los derechos sociales son derechos humanos y es nuestro pueblo el que los tiene que recibir. Y nosotros somos los responsables de asegurarles que esos derechos se vean concretados. Nuevos vehículos para distritos de servicios públicos. Se trata de 15 unidades destinadas a la empresa estatal con una inversión de más de 100 millones de pesos. Entrega de notebooks y materiales didácticos en Río Turbio. Se destinaron computadoras certificados a docentes e insumos para la Escuela Industrial Nº 5 en el marco del aniversario de la ciudad. La gobernadora celebró que Argentina llegó a la final del Mundial. A lo largo y ancho de Santa Cruz hubo festejos por la selección que enfrentará a Francia este domingo.